Como de repente cotorreó a los compañeros, ¿no? Si no sabes quién eres, pues habla, locaté. Sí, y pregúntale al señor de la esquina, oigan, ¿saben quién es Denisse? ¿Saben quién es Jesús? Porque cuando yo me encuentro en esos estadios emocionales, ellos saben más de lo que soy yo. Pero bueno, Jesús, llegamos a la parte... De agradecimientos de mi parte, ¿no? Yo les quiero agradecer el favor de su atención. Señor Gutiérrez Vivo, bienvenido. Y muchas gracias por prestarnos su amable atención a toda la gente que nos sigue, ¿no? Doctora Portilla, a los hermanos Millet, a Oppenheimer, ¿no? Y ahora sí que como es mi costumbre, ¿no? Desde Alaska hasta Tierra del Fuego y del otro lado del charco a toda la comunidad mexicana en diferentes... Y de mi parte, a la gente de Argentina que nos está viendo en este momento en vivo, a nuestros amigos de Paraguay, esos jóvenes luchadores, esa gente que de veras son tan... son tan increíblemente fuertes en sus haceres, en su lucha por la vida. A nuestros amigos de Chile, ayer tuvimos una reunión con gente del Cono Sur y es maravilloso tratar con ellos nuestro especial afecto a la República de Honduras, a la gente que nos ve de Honduras, nuestro especial afecto y reconocimiento a la gente de Tampico, a la gente de Sinaloa, a la gente de otros partes que nos ven mucho, ¿no? Y que nos están siguiendo nuestro agradecimiento porque al final tus comentarios son los que hace posible que a su tiempo TV siga adelante. Y si alguien se me olvidó, pues más adelante una descubra, pero es que de repente como que tenemos un poco de audiencia y de auditorio. Y yo en lo particular le agradezco a Jesús porque pues tienes un público selecto, Jesús, de veras te ven mucho. Sabemos que a veces no los pueden ver en vivo, pero pueden ver todo el trabajo que Jesús ha hecho, porque digo, hemos de hacer una manada, lo ha hecho él en los archivos que se quedan en el canal de A su Tiempo TV. Y por lo pronto se despide de ustedes. Jesús del Brujo. Dennis Press. Buenos días.